¿Quieres aprender a tocar slide? ¿Quieres mejorar tu técnica? ¿Estás buscando un curso en castellano que resuelva todas tus preguntas? Nosotros lo tenemos. En la 21st Century Music llevamos más de 25 años dando clase a todo tipo de niveles y todo tipo de estilos. Acumulando experiencia, creando nuestro propio material. Ahora hemos creado un curso de slide especialmente para ti. Para todos los niveles. La acción de las cuerdas es muy alta. Afinación en mí abierto, afinación en sol abierto, afinación estándar. El acorde es traste 12, yo hago 10-12, 10-12, 10-12. Podéis venir a las clases presenciales en la escuela en Madrid, clases online y para los que no podáis venir a las clases ni presenciales ni online, tenemos un curso que vamos a colgar aquí en este canal de YouTube. El curso de Blues lo podéis ver en el texto, son 4 niveles, 3 de práctica y 1 de teoría y ya tenéis acceso a ellos. Ahora hemos creado el curso de slide. El nivel 1 ya está en funcionamiento. Ponedos en contacto con la escuela o ponedos en contacto conmigo a través del canal o mis redes sociales y buscamos la opción que mejor se adecue a vuestra situación, a vuestro estilo y a vuestras necesidades. Y recordadlo, sliding in. ¡Ahhh!